Mi vida sin tu amor Será un camino que no sabe dónde va Se recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será la de un amante con un loco corazón Mi vida sin tu amor es barco en alta mar Se encuentro ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más Que el grudo invierno de mi soledad En el silencio de la necesidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que en ti te abrazo, que no volverá Será la soledad estar sin ti Y yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor Será un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor es nube que se va Tu adiós será el amor Mi vida sin tu amor no es más Que el grudo invierno de mi soledad En el silencio de mi soledad En el silencio de la necesidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que el grudo invierno de mi soledad Será el grudo invierno de mi soledad Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor no es más Yo sin tu amor no sé vivir Ya está chicos Ya está chicos Listo, listo Bueno Listo Ya está Basta Susan por favor Soltalo al muchacho Ya está Bueno Una escena La envidia te corró ¿La envidia de qué? ¿José qué te pasa? No ¿Qué envidia? La envidia te corró Lo digo por vos que te ponés celosa Lo digo por vos que te ponés celosa ¿No? Sí vos porque te estabas besando con su novia al muchacho acá La verdad que sí Yo no tengo nadie que me besa así Por favor Bueno, ¿qué te pareció? Contame ¡Guau! Con su vez Con todo respeto de Susan Pero al obvio, al obvio Muchas gracias Impecable, no hay más que decir Impecable Muchas gracias Te amo en serio, Josuécito Divino A ver Lo amo porque lo amo como canta No lo amo por de hombre ¿Qué no puedo decir que lo amo por como canta? Pero no entiendo Decís mi amor, Susan, de envidio Te amo Le digo para un rato Bajó un cambio Josué, de verdad de todo corazón, papi Ese es el camino Te lo vuelvo a repetir Tus agudos O sea, es que todo estuvo perfecto Desde que comenzaste Hay que recalcar algo muy importante Y sí quiero rescatar De que tus agudos estuvieron perfectos Como atacaste la nota La colocación totalmente cambió No como la vez pasada La vez pasada te quebraste en varias partes De tus agudos Y más sin embargo Hoy todos tus agudos estuvieron perfectos ¿Me entendés? Entonces creo que Si estás agarrando la onda de cuando te decimos las cosas No es en vano Así que felicidades mi amor por esto Claro que te mereces esto y más Bueno, tranquila Neta, te amo Así podemos hacer el amor Aparte, si le pueden dar por favor Un tema de Alejandro Sanz Para alguna instancia Le necesito Necesito esa voz Escuchando un tema de Ale Sanz Por favor Bueno Pero perdón Chirola, ¿te gustó la presentación? Sí, estuvo muy bueno Pero, y perdón ¿Y por qué hicieron empatar ayer a Ale Entonces con Josué? No, no tiene nada que ver ayer con hoy No hay punto de comparación Hoy estuvo concentrado, enfocado Esta presentación no tiene nada que ver Con la primera presentación de esta misma Ni siquiera Ni su tonalidad Ni su concentración Ni su presencia Ni siquiera el beso Estuvo mejor la otra vez que hoy Pero hoy estuvo mejor el beso que la novia Pues beso Con beso en la frente Con abrazo Con amor real Todo estuvo bien Bueno, está bien Cuando hablas de besos Teche hace con el pelo así Se pone costado, no sé ¿Qué le pasa a Teche hoy? Bueno, está bien Señores Vamos al señor Mesa Adelante, Dani, por favor Techo Yo quiero aguantar Porque mi madre reza por mí Soy latino Soy de sangre caliente Yo no refiero a nada Porque mi madre reza por mí ¡Ey! 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 Canción donde el señor Chiroco autor Aquí mismo Pero ¿Por qué vos no arrancás diciéndole a Josué? ¡Qué lindo sos, Josué! Josué, qué lindo sos Me gustás, Josué Me gustás mucho, Josué Para no romper la línea Yo, ¿no? Techi, vos también Por Madrid o Nueva York No, pregunto O sea ¿Por qué? ¿Por qué, Dani? Dani, a Techi le lleva la línea 30 Y el 29 deja una cuadra antes O sea que no hay ningún problema No hay ningún problema No Bueno Más de pesa mi compañera, por favor ¿Qué será? ¿Tú eres solo mío? ¿Ahora yo qué hice? Yo estoy a mí tranquila Techi, Techi, Techi Ojo, ojo Uno de los mejores cantantes Del Del certamen De la competencia Pero ahora yo Y siento con mis compañeros Y siento con ellos Porque Para mí estuvo Igual Que la otra vez Igual Igual Nada que ver, compadre Igual estuvo Es más Te pido que te saca un ratito Tu tapabocas Para pedirte que hagas de nuevo La parte del coro Y en vez de hacer con vibrato Hacerlo liso Y tratar de colocar tu voz En el paladar ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ok Dale el tono Mi vida sin tu amor No es más En vez de De abrir tu A Cerrarle más como un bostezo Y llevarle hacia arriba Hacia el paladar Tenemos un Huequito, por así decirlo ¿Verdad? Y te amo, Dami Muy lindo Hermoso Entonces Hacia un poco Hacia un poco Mi vida Sin tu amor No es más Eso Ahí está mejor ¿Por qué le hiciste el vibrato? O sea Ese nomás creo que Que fue tu error Inclusive en una parte Te salió un gallito ahí No, no, no No creo que me haya salido eso Lo volvería a escuchar yo Inclusive ¿Cuándo hiciste? Es para ponerle un poco De mi esencia Nomás Es lo que yo siempre Me agrego ese Un poquito de vibrato Al final Pero un poco Pero en este cable Pusito Bueno Eso ya es cuestión de gusto De todas formas Igual técnicamente Creo que hubiese quedado mejor Esa parte Con una Con un fraseo liso Sin vibrato ¿Verdad? Y que lo remates bien Ahí inclusive La alcanzaste mejor Que es el pico más alto Increíble es Bueno Vuelvo a repetir Soy el mejor Uno de los mejores cantantes De la competencia Particularmente en esta canción Creo que te fue Igual Que la otra vez Salvo que corregiste Algunos errores Pero Me sigue faltando Josu El tema De tu sentimiento De que aflores más Es como que Cantas muy encorvado Así tipo Y tus gestos Tus ademanes Son así Siempre es lo mismo ¿Verdad? Necesito que Que le hagas sentir A la gente Que te está mirando O sea Yo le estoy hablando Quizá a una cámara Pero detrás de la cámara Hay un montón de gente Que está viendo ¿Verdad? Entonces yo tengo que Actuar justamente Necesito Transmitirle a la gente Lo que estoy gastando Totalmente de acuerdo Y siempre lo hemos pedido No se olviden que es un show Televisivo Tienes razón Pero si estuvo mejor Que la pasada Dani Bueno Digamos que sí Pero tampoco ¡Wow! No No No, sí A mí sí me gustó A vos te gustó Y está bien que te guste Techi A mí A vos te gustó En el primer día Techi O sea Ojo Ojo Porque no quiero que después Me estrocen Yo no estoy diciendo Que él no me gusta Como cantante Dije primeramente Que es uno de los mejores Cantantes de la competencia Pero que le falta Un poquito más Transmitir su sentimiento Transmitir eso Que él está cantando ¿Me entendés Marcos? Yo creo que O sea autocrítico contigo Contigo mismo también Trabaje más duro contigo En ese sentido Claro ¿Me escuchaste? Perdón Yo creo Yo creo que labura bien La coach La coach está enojada conmigo Mirá La cara de Jenny Y no te quiero Andémosle conmigo ¿Por qué peor Los dos tenés miedo? ¿Vos le indicaste a él algo? ¿Le cantaste el coro compay? ¿Celos profesionales Lo gran cantante Que sofro Tu voz estaba para adentro Pero diga una cosa Comay diga una cosa Mostrándole un poco esa parte Mi vida sin tu amor No es más Ahí está Eso es Es que Es una gente Eso es lo que yo quiero Lo que quiero hacerle Entender ¿Entendés? Para que no Pero ¿Y por qué no el vibrato? Si es algo súper natural suyo Perdón Comay ¿Quién le restó fuerza ahí? Yo necesito que en esa parte Su voz explote Hay algo que no entiendo Perdón Comay Le doy una pregunta Comay ¿Me escuchas Comay? Cuando le dio el beso acá ¿Lo hizo con vibrato también o fue? Con mucho vibrato No pero en serio Quique En serio De verdad Bueno es mi tapa boca Más allá de que bromemos y todo Es demasiado importante Porque Josu tiene un potencial Y un caudable vocal impresionante Entonces Yo necesito que él saque más esa voz Canta muy lindo Impresionante como canta Tiene una presencia Tiene un buen físico Un buen rostro Ereerea Todo un hombre Pero le falta eso ¿Verdad? Hay también algo que yo Le puedo sugerir a la coach Porque yo también tengo Mi voz un poquito gruesa Y por ejemplo Sonriendo puede llegar a cantar Sonríe un poquito más Mi vida sin tu amor No es más Sí lo que pasa es que la canción No era una canción feliz No pero lo que voy es que Para que eso puede ser una técnica Por supuesto Y tenía indicado en una parte Así definitivamente Algo que podemos mejorar Porque lo que dice Lo único que nosotros te pedimos Es que interprete un poquito mejor Pero tu voz es demasiado Entonces Aquí Así Tiene a ser oscura El color de su voz Bueno ya estamos Terminamos ¿Por qué Mico Maya está tan nerviosa? No, no Está enojada Porque no comparte Lo que le decís Pero está bueno Hablemos Vamos a debatir No, si no tenés drama Dani Dos y media Nos vamos tranquilos Te propongo Dani Que escuches La anterior presentación Y esta Para que puedas compararte Que fue mucho mejor Le fue mal Pero esta fue mucho mejor No En eso sí estamos de acuerdo Mucho mejor no Le fue mejor Pero mucho mejor no Sinceramente Su actitud y todo Estuvo diferente Dani Caminó Caminó más fuerte Espresó más Pero no lo logró Pues como hay No lo logró Para mí sí Hasta me emocionó No lo van a calentar a Dani Que va a tirar un desafío En cualquier momento No en serio Yo quiero debatir O sea perdón Pero son gustos también Porque para otra gente También estuvo mejor Igual O sea todo bien Bueno y está bien Son cosas subjetivas Digo Y está bien Está bien Este Está bien lo que dicen Y dentro de todo Cada uno tenemos Digamos nuestro punto de vista Para mí Que yo quiero Que él se destaque más No me está No está logrando Conmigo Eso al menos Y totalmente válido También lo que me pasa Creo Sí claro que sí Bueno entonces Anita se quiere levantar Y se quiere ir Se quiere ir Anita No le dan Por favor Por favor Por favor Lo siento Lo siento Habla Anita Por favor Le estaba saludando A los televidentes de Dani Acá A los cibernautas De su live Les estaba diciendo Hola Bueno yo no voy a alargar Mucho mi evolución Porque a mí La verdad que sí Me gustó Me gustó mucho Luego A mí la calidad vocal De Josu Me encanta O sea es que me encanta El terciopelo De su voz El cuerpo De su voz Me encanta Las diferentes capas Que tiene Tuvimos muy en cuenta Anita Lo que le decías De la complicación Que él le puso La vez pasada Y trabajamos muchísimo eso Entonces por eso Restó los bajos Del inicio Por ejemplo Que la vez pasada Y se nota Que tuvo mucho menos Dificultades También hacia el inicio A mí me encantan Los juegos Que haces Estoy esperando Que pase esa parte Pero Es que de repente Le hace esos jueguitos Me encanta a mí eso Ahí fue donde le salió El gallito Ahí fue donde le salió El gallito Yo no escuché El gallito No, no es ahí En la otra parte Antes de eso Pueden poner Pueden poner Yo desafío Bueno, no, no Jaque Para que no haya esa tensión Pelea de gallos Bueno Para, a ver Sé que no vale hoy esto Pero Yo por lo menos Para vos es un 5 entonces Más allá de que no hay calificación Para vos es un 5 Porque A mí me gusta Por donde está encaminado Josu De verdad Yo creo que soy un artista Que tiene mucho por dar Entiendo De repente Una parte que dijo Dani De repente Le tragas mucho a la nota Le haces muy Muy tragadita la nota Pero creo que esa es Ya tu Etiqueta De Josu Pero a mí me gustó Profe Y siento que sí Hubo una diferencia abismal Con lo que fue la presentación De ayer Te hizo bien Ese Ese miedo Parece Porque a muchos de los participantes Le está jugando Muy en contra Y creo que a vos Te hizo como que Subir un nivel Felicidades Josué Muchísimas gracias Felicidades Josué Muchas gracias Gracias Comay Quedó caliente la Comay Enojada Jenny también No comparto Música 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 Música